Con esto que dice la Marta Se mueve y para, se mueve y para Se mueve y para, se mueve y para Se mueve y para, se mueve y para ¡Ay, no, no! ¡No para de bailar, bailar, bailar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Dice Tadeo! ¡Dice Raulito! ¡Viva, viva! ¡Viva, comiendo! ¡Viva, viva! ¡Viva, comiendo! 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 ¡Viva, comiendo Muchachos, ella sigue moviendo la manta, 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 mov Y para vos, vuelve la asesina, porque ella, no para de bailar